Y hola que tal amigos, youtube pues el día de los chicos chicos, lo que sería la review de una textura llamada VHQ Textur Pack Y bueno chicos, como pueden ver estamos en la interfaz de inicio de Minecraft y nos las cambia por unas cuantas rayitas amarillas y un fondo negro Así que bueno, ahora vamos a entrar en el mapa de review texturas pues para ver que tal se ven los bloques o que tal los cambian, ¿no? Así que bueno, vamos a comenzar primero con las espadas, que como pueden ver pues se ven muy muy pequeñas, se parecen navajas o cuchillos Y la verdad se ven muy muy bien, así que bueno, ahora seguimos con los bloques de arenisca que como pueden ver aquí están Ese es el bloque del nether creo, aquí los bloques de piedra, los bloques de piedra cincelada, por aquí el granito, el granito cincelado como se le diga Los ladrillos del nether y los normales, por esa parte tenemos la tierra, por aquí la madera, por aquí la madera procesada o los tablones de madera Por esta parte tenemos lo que es la arcilla de color, por aquí también tenemos los minerales, por esa parte tenemos la arena, la arena roja Y la grava, por esta parte el cuarzo, por esta parte tenemos las losas de madera y de piedra, por aquí los escalones estos Y por aquí la mesa de crafteo que se ve muy bien, al igual que el cofre y el horno Y bueno, por aquí también tenemos una trampa, estas cosas Por aquí tenemos los árboles que se ven igual, si se ven igual ¿Qué más? Allá tenemos el sol que se ve muy bien Por esta parte tenemos las flores, por aquí las pinturas Por esta parte tenemos la lana, por aquí tenemos al golem de iron, que no le cambia la textura, al igual que el golem de nieve Y por aquí tenemos a la vaca y a una ovejita Por aquí tenemos los frieles, por esta parte tenemos las lámparas de rexton Ahí está, miren, perfecto Y bueno, por aquí también tenemos estas puertas que no les cambia la textura Y bueno, por aquí también tenemos esto de las pociones que tampoco no les cambia la textura Y aquí tenemos la mesa de encantamientos, que se ve muy bien Tiene las esquinas amarillas, se ve muy bien Así que ahora entramos al Nether Y vamos a ver que tal se ven nuestros amiguitos de este mundo Y bueno, al parecer tampoco le cambia la textura a estos zombies Big man y tampoco a los gas Así que ahora nos regresamos al mundo normal Y pues ahí solamente voy a poner al creeper Porque es el único que tengo en el inventario A ver, al creeper, vente Adiós, al creeper, no le cambia la textura Al igual que, me imagino que el aldeano Vamos a poner estos, a ver Perfecto No, no, esperen Vamos a poner a este, este cerdito Perfecto, aquí tenemos al cerdo Que se, creo que se le cambia la textura, creo Pero aquí tenemos a la vaquita Por aquí tenemos al aldeano Y por último tenemos a la gallina o al pollo Así que bueno, espero les haya gustado Eso sería todo Y nos vemos hasta la próxima Bye